Música Nosotros somos los obreros del ayuntamiento de los 6 años de Alexis Pérez y estamos reclamando las prestaciones laborales de todos los trabajadores que trabajaron durante esa etapa y por lo menos nosotros entendemos que es legal lo que estamos reclamando. ¿Por qué? Porque según la ley 176.07 de los trabajadores de los ayuntamientos dice que todo obrero sea nombrado, temporero o nominal, tiene derecho a sus prestaciones laborales. Por eso todos nosotros estamos reclamando que se les pague sus prestaciones laborales entendiendo que son personas muy humildes, gente que trabajaron como esclavos aquí en el ayuntamiento recogiendo basura, los camioneros, los obreros, los que varían, los que usaban un machete para... Hasta ahora nosotros no hemos recibido ninguna información del alcalde y queremos su presencia aquí porque mientras no se dé la cara estaremos aquí de frente reclamando ese derecho que le compete a todos los trabajadores de la VED. Estamos reclamándole tanto a los regidores del PRM, a los del PLD y hasta a los reformistas que estén que salgan también a apoyar a los obreros porque esta gente son legales, son gente trabajadora, son gente que trabajaron fuertemente para que la vega estuviera limpia y que hoy le quieren negar su derecho. Llamamos a Kelvin Cruz que dé la cara porque es la única forma de buscarle soluciones a estos problemas obreros. Realmente lo que estamos reclamando es que el señor alcalde dé la cara. También estamos reclamando que el pago de las prestaciones laborales se hagan antes del 23 de diciembre. De lo contrario, si llega el 1 de enero vas a tener que dar la regalía o el doble sueldo. Lo que dice la ley y si él le da mucha larga al asunto, ya yo tengo una conexión en las Naciones Unidas, lo que es la Organización Internacional del Trabajo, donde me van a recibir un documento que tengo redactado y no es conveniente, no solo para el ayuntamiento, sino para el país dominicano. Kelvin Cruz tiene que dar la cara, hoy debió de estar aquí, porque el jueves estuvimos aquí, fuimos a la televisión y él lo sabe, debió de estar aquí. Eso es todo lo que estamos reclamando. Leonidas Castillo, yo trabajé seis años levantándome a las 5 de la mañana, que yo no estoy pidiendo. ¿Cuántos años hacía? Seis años, barriendo, barriendo, barriendo en la calle. ¿Qué usted quiere? Me dé mis prestaciones laborales, que eso es lo que yo quiero, yo no ando pidiendo. ¿Qué usted quiere? ¿Qué usted quiere? ¿Qué usted quiere? Te he. ¿Qué usted quiere a borrowing?